Hola a todos, soy Álvar de MakerGal y en este capítulo de Prusomanía vamos a enseñaros cómo instalar en vuestra impresora una cama caliente de silicona. Estas camas calientes normalmente vienen con una pegatina adhesiva. Lo que hacemos es pegar esto encima de una plancha de aluminio. Hay gente que lo pega directamente sobre el cristal, yo prefiero pegar encima de una plancha de aluminio porque en el caso de que se me rompa el cristal tendría que tirar todo y teniéndolo pegado en una plancha de aluminio pues no voy a tener ningún tipo de problema. Para acelerar un poquito el proceso yo ya me he pegado la cama en una plancha de aluminio, ahí tenéis la plancha de aluminio, le he colocado el termistor también y nada ahora os enseñaré que debemos hacer para conectar la cama caliente al regé. Bueno, en el tutorial lo que vamos a hacer es montar una cama de silicona que funciona a 220 voltios, con lo cual como la RAM no tiene capacidad para mover toda esa corriente lo que hacemos es conectarla a través de un relé. Es decir, uno de los cables de la cama pasaría por dos patillas del relé, en este caso por las dos de color cobre y por las otras dos patillas lo que haríamos es sacar un cable hacia la RAM, con lo cual la RAM lo único que controlará es el paso de corriente a través del relé. Cuando tengamos que activar la cama, la RAM enviará un señal, el circuito del relé se cerrará y la corriente que pasa por estos dos bornes circulará a través de la cama. Aparte de esto vamos a necesitar un diodo para evitar el cable de la RAM y evitar problemas, pues que nos corte las corrientes parásitas ¿vale? y que no tengamos ningún tipo de problema. Así que bueno, continuamos. Si le quitamos un cacho de funda al cable naranja que trae la cama, pues tendremos los cables. En ocasiones, normalmente yo cuando compraba este tipo de camas, pues venía con un cable azul y un cable marrón, porque como se conecta directamente a 220, pues para no confundirnos con la línea y el neutro. Pero bueno, últimamente vienen así, con rojo y negro, pero bueno, no tenemos ningún tipo de problema. Escogeremos el que queramos pasar por el relé. En este caso yo escogeré el rojo, por ejemplo, y el otro irá conectado directamente a la toma de corriente o a la fuente. En mi caso yo lo voy a conectar a la fuente, que me parece mucho más cómodo. Bueno, pues ya tenemos aquí todos los materiales que vamos a usar. Usaremos unos conectores Faston para conectar los cables al relé, los cuatro cables que aquí conectaremos. Tenemos también otro tipo de Faston, estos que son como una horquilla, para conectar los cables a la fuente. Esto es opcional. Esto también es opcional, ¿vale? Si lo queréis meter, pues lo podéis meter y si no, pues lo podéis soldar directamente. Y después, pues bueno, unas punteras para conectar el cable de dos pines del relé a la RAM, ¿vale? Y aquí, pues cables para alargar los propios cables que trae la cámara. Bueno, pues con todo listo, lo que he hecho es pelar los cables, ¿vale? Para poder soldar aquí lo que tengamos que soldar. Yo también los he cortado a medida, más o menos he mirado lo que me hace falta en mi impresora y los he cortado para que me quede lo más justo posible. Bueno, así que nada, vamos a soldar esto aquí y a ponerle funda a termo retráctil para evitar contactos, que son 220 voltios, cuidado, y volvemos. Bueno, pues ya tenemos esto soldado y con termo retráctil y nada, ahora vamos a directamente a colocar los conectores Faston en el cable azul y dejar ya el cable conectado. Antes, el relé, pues tiene cuatro terminales y si os fijáis, pues cada uno tiene un numerito, ¿vale? Los he remarcado con un rotulador para poderlos ver y este es el 30, el 86, el 87 y el 85, ¿vale? Entonces, el cable que viene de la cama caliente, que en nuestro caso, pues sería este, en concreto, ¿vale? Tiene que ir conectado aquí, el terminal 30, ¿bien? Y el que se va hacia la fuente, hacia el conector de corriente, la toma de corriente de la fuente de alimentación, ¿vale? Dependiendo de lo que queráis conectar, pues es este de aquí, que es el 87. Y los otros dos terminales son donde vamos a conectar el cable rojo y negro para conectar la cama caliente a la RAMS. Así que vamos a preparar esos cables y volvemos ahora. Hemos preparado el otro cable, que es el que va a la RAMS y vamos a proceder a conectarlo. Bueno, pues el positivo, el cable rojo, ¿vale? Nos va a entrar por el 85, ¿vale? Ahí está. Y el negro nos va a entrar por el, a ver si consigo enfocarlo, el 86. Ahí estamos. Vamos, ya tendríamos el relé completamente conectado, ¿vale? Ahora lo único que voy a hacer es sacar estos cables, ponerle funda a termo retráctil y continuamos. Bueno, ya tenemos todo listo y conectado al relé, así que ahora pasaremos a conectar todo esto a nuestra impresora. A la hora de conectar la cama podemos hacerlo de dos formas. O bien lo conectamos directamente a la fuente en la toma del línea neutro, o si no, lo podemos conectar directamente al enchufe de corriente. Yo en este caso lo enchuparé a la fuente, que me resulta mucho más cómodo y es lo que hago habitualmente. Bueno, pues ya tenemos nuestros cables conectados aquí y por último lo que nos hará falta será conectar este otro cable a nuestra RAM. Así que vamos a girar la máquina y os voy a indicar dónde se conecta este cable y cómo tenemos que colocar el diodo. Bien, pues vamos a proceder a conectar el cable. En nuestra RAM tenemos estos tres terminales de 10, de 9 y de 8. El de 8 es el que nosotros normalmente utilizamos para conectar la cama caliente. Pues el diodo tenemos que conectarlo en ese terminal y si os fijáis, el diodo tiene como una raya. A ver si consigo enfocarlo... Ahí está. Esa raya del diodo tiene que estar apuntando hacia el borne positivo. Es decir, si la raya está aquí, en este caso tendríamos que meterlo así, porque nuestro positivo es el de abajo, o sea, es el de aquí. Igual no se aprecia demasiado. Ahí lo veis, ¿no? Aquí están más en esa esquina. Entonces la raya positiva tiene que estar ahí donde están más. Entonces nada, vamos a recortar un poco las patillas porque son demasiado largas. Bueno, pues ya tenemos los cables conectados. En este de aquí va el cable positivo. Con el diodo, la raya del diodo justo queda debajo de este conector y en este va el cable negativo, en el segundo. Y con esto ya habríamos terminado el cableado de la cama caliente. Ya lo único que nos quedaría sería conectar el termistor y probar a ver si funciona correctamente. Así que nada, espero que os haya servido de utilidad el tutorial y si tenéis alguna duda, pues me la dejáis abajo en los comentarios. Un saludo.